El dúo orico Alexis y Fido estrenó el videoclip del segundo sencillo de su álbum Esencia Edición Mundial. Se trata del tema Santa de mi devoción, en el que dos niños son los protagonistas de una historia de amor que trasciende hasta su adultez. Se trata del tema Santa de mi devoción, en el que dos niños son los protagonistas de una historia de amor que trasciende hasta su adultez. Su álbum antecesor debutó en la posición número uno en la lista de Billboard, lo que representa un reto para el nuevo material discográfico. Con Santa de mi devoción, los artistas quisieron demostrar que en el género urbano se puede tocar diversos temas. Lo que quisimos llevar a la gente fue un video de calidad, un video diferente a los que Alexis y Fido están acostumbrados a ver. Con su nuevo disco, que tendrá un toque más fiestero, el dúo recorrerá Latinoamérica y parte de Estados Unidos, donde ya suenan en las principales emisoras.